¿Estaba el cuerpo de Jesús de verdad ausente de su tumba? Sí. Si Jesús no se levantó de entre los muertos, entonces el cristianismo es inservible. El credo cristiano más antiguo señala que el cuerpo de Jesús fue sepultado después de la crucifixión. Una sepultura digna de Jesús en la tumba propiedad de José de Arimatea, un hombre rico e influyente del concilio supremo judío, es uno de los hechos mejor atestados en el que la mayoría de los eruditos serios del Nuevo Testamento concuerdan. Los numerosos relatos de apariciones de Jesús y la creencia sincera hasta la muerte de los alumnos, capaces de ir hasta el martirio, descarta la fabricación de un engaño. Las diferencias en detalles secundarios sugieren además que se usaron diferentes fuentes independientes del mismo relato esencial, que es considerado como confiable, lo que concluye que la tumba se encontró vacía el primer día de la semana. La explicación más lógica de que no se haya censurado que las mujeres sean los primeros testimonios de la tumba vacía, es que se trata de un hecho real. Si se acepta que Dios es real, entonces los milagros son posibles, y por lo tanto Jesús pudo levantarse entre los muertos. Ahora veamos más el detalle. ¿Estaba el cuerpo de Jesús en verdad ausente de su tumba? ¿Por qué es importante examinar que Jesús se levantó de entre los muertos? Aquí está un razonamiento de Pablo. Si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Además, la antigüedad de este credo, en la época del contexto judío, se entiende que Jesús se levantó de entre los muertos de forma física, dejando atrás una tumba vacía. Ahora bien, ¿cómo sabemos que Jesús fue sepultado? Por este mismo credo que les decía de 1 Corintios 15, yo le transmití a ustedes lo más importante, y lo que se me había transmitido a mí también, Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los doce. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Ahora bien, el cuerpo de Jesús no quedó colgado como el de cualquier criminal, pues en los tiempos de Jesús, uno, no había guerra, y número dos, el Sanedrín no lo habría permitido por la cercanía de la Pascua. Como dice Juan, era el día de la preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran ahí colgados al día siguiente, que era el día de descanso, y uno muy especial porque era la semana de la Pascua. Entonces le pidieron a Pilato que mandara a quebrarle las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte, así podrían bajar los cuerpos. Entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas a los dos hombres crucificados con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Y en Deuteronomio 21, 22, 23, si alguien cometió un delito digno de muerte y por eso lo ejecutan, y luego lo cuelgan en un madero, el cuerpo no debe quedar ahí colgado toda la noche. Habrá que enterrarlo ese mismo día porque todo el que es colgado es maldito a los ojos de Dios. De esa manera evitarás que se contamine la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. La ley les prohibía que se mantuviera ahí colgado y el hecho de que estuviera ahí les causaría muchos conflictos. Por otro lado, hay profesores que opinan sin sustento que el cuerpo de Jesús fue puesto en una fosa común, lo cual en realidad es un disparate y no cuenta con fuentes históricas. Por lo tanto, esa opinión se puede desechar fácilmente. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de José Arimatea en la sepultura de Jesús? En primer lugar, se puede deducir que un consejero del Sanedrín que hizo lo correcto durante y después del injusto juicio de Jesús es un personaje improbable para arreglar la sepultura de Jesús. Y número dos, no existen tradiciones rivales acerca de la sepultura de Jesús y del destino de su cuerpo. La sepultura digna de Jesús es uno de los hechos mejor atestados acerca del Jesús histórico en el que la mayoría de los eruditos serios del Nuevo Testamento concuerdan. Ahora voy a leer un pasaje de Lucas 23.50.55. Ahora bien, presta atención, un consejero del concilio supremo judío de nombre José era un hombre bueno y recto quien estuvo en desacuerdo con la decisión y las acciones del concilio. Era de un pueblo judío llamado Arimatea y esperaba el reino de Dios. Él visitó a Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Luego lo bajó, lo envolvió con ropaje de lino y lo colocó en una tumba hendida en una roca donde nadie había sido colocado antes. Era el día de la preparación antes de la puesta del sol y estaba cerca de comenzar el día de descanso. Las mujeres que habían venido con Jesús de Galilea para seguirlo vieron la tumba y cómo su cuerpo fue sepultado. Luego regresaron a preparar especias y perfumes y descansaron conforme a la orden del día de descanso. Y aquí tenemos en Mateo 27. Lo colocó en una tumba nueva, su propia tumba que había sido tallada en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. Tanto María Magdalena como la otra María estaban sentadas frente a la tumba y observaban. Y luego Juan, más tarde José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de un huento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especias en largos lienzos de lino. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y como era el día de preparación para la pascua judía y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús ahí. Pero además esto cumplió con lo que decían las escrituras en Isaías 53.9. Fue enterrado como un criminal y puesto en la tumba de un hombre rico tras su muerte, aunque él no hizo injusticias y jamás engañó a nadie. Y vemos en Marcos 15.43.47, José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José era miembro honorable del concilio supremo y esperaba la venida del reino de Dios. Pilato no podía creer que Jesús ya hubiera muerto, así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto. El oficial lo confirmó, así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. José compró un largo lienzo de lino, luego bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvió en el lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca. Después hizo rodar una piedra en la entrada. María Magdalena y María la madre de José vieron dónde ponían el cuerpo de Jesús. Ahora bien, ¿cómo eran las tumbas en la época de Jesús? Para empezar, ninguna tumba era idéntica y las tumbas, por lo general del siglo I, tenían una entrada y una cámara interna con asientos en las paredes y el cuerpo era colocado en uno de los bancos de piedra. Estaban diseñadas con una piedra pesada que bloqueaba la entrada y la puerta era sellada para evitar ladrones y animales. Y aquí vemos el ejemplo de una tumba común, mientras que las tumbas con piedras rodantes eran reservadas para hombres ricos o de la realeza. Se necesitan varios hombres para rodar una piedra y reabrir la tumba. José de Arimatea, por lo que vimos, fue un hombre rico e influyente y muy posiblemente supervisó la sepultura de Jesús, pues tenía el poder suficiente para lograr una audiencia con Pilato. Y aquí se ve un gráfico de una tumba. Se ve una piedra rodada, se ve la hendidura y aquí se ve la cámara y dónde se pone el cuerpo. Ahora bien, en el caso de Jesús, el relato dice que la piedra era muy grande. ¿Pudieron haber extraído el cuerpo de Jesús? De acuerdo con Mateo, hubo guardias en la tumba de Jesús, quizá para evitar la profanación de la tumba o para evitar disturbios, pero no hay textos históricos que contradigan esto. Al día siguiente que era el día de descanso, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato y le dijeron, Señor, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso cuando todavía estaba con vida. Luego de tres días resucitaré de los muertos. Por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el tercer día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo y luego le digan a todo el mundo que él resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. Pilato le respondió, tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. Sin embargo, el relato no especifica si estos eran soldados romanos que colaboraban con los líderes judíos o eran guardias del templo. Como vimos aquí en Juan 18, los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Ahora bien, el Nuevo Testamento muestra claramente que los alumnos creían sinceramente en la resurrección de Jesús hasta la muerte, lo cual descarta la fabricación de un engaño, la conspiración o un robo. Además, una teoría de la conspiración, de robo o engaño no podría explicar los numerosos relatos de las apariciones de Jesús después de resucitado. Ahora veamos las diferentes descripciones de la tumba vacía en los evangelios, por qué son muy diferentes y si eso las vuelve incoherentes. Mateo 28 del 1 al 10 El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres. No teman, dijo. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a los discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán. Recuerden lo que les ha dicho. Las mujeres se fueron a toda prisa. Estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman. Digan a mis hermanos que vayan a Galilea y ahí me verán. Y luego tenemos el relato de Lucas. El domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban ahí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores, y ser crucificado y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarle a los once discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la Madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. Y tenemos el testimonio de Juan. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino ahí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó. Porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. Pero además tenemos evidencias de lenguaje, gramática y estilo que Marcos sacó su relato de la pasión y la tumba de una fuente más antigua de alrededor del año 37 después de Cristo por su simplicidad, su rigidez y por la falta de adornos. El sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras, ¿Quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo, No se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán, tal como les dijo, antes de morir. Las mujeres desconcertadas huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. Ahora bien, las diferencias en los detalles secundarios históricos no son incoherencias y su existencia no molesta a ningún historiador. Más bien, las diferencias sugieren que existe una esencia histórica de un relato que es confiable, del cual se puede depender, aunque los detalles secundarios sean diferentes como los nombres exactos, una hora precisa, la cantidad de ángeles, entre otros detalles. La esencia del relato histórico es la misma. Que José de Arimatea bajó el cuerpo de Jesús, que lo arropó con un lienzo de lino y lo colocó en la tumba. Que un grupo de mujeres seguidoras de Jesús observaron que el cuerpo de Jesús fue sepultado. Que un grupo pequeño de mujeres seguidoras de Jesús visitaron la tumba temprano por la mañana el domingo después de su crucifixión. Y que estas mujeres se encuentran con que la tumba está vacía. Y además tienen una visión de ángeles que dicen que Jesús resucitó. Si se aplican los mismos criterios que se usan para valorar fuentes de otros relatos antiguos, la evidencia es firme, es posible y es suficiente para concluir que la tumba fue encontrada vacía. Además, si los cuatro evangelios fuesen idénticos, habría una sospecha de copia, de plagio, de coordinación. Si se examina con cuidado, se puede notar que los cuatro reporteros en realidad tienen fuentes separadas e independientes. Y las diferencias en los relatos sugieren que hay varios testimonios de la historia de la tumba vacía. Que los relatos con fuentes independientes tengan diferencias no hace que se desestime el relato desde el punto de vista histórico. Por ejemplo, las diferencias en la hora del día o el enfoque de los personajes depende más bien de cómo cada reportero consideró que era lo más importante. Por ejemplo, que la visita haya sido alrededor del amanecer, cuando estaba más oscuro o más claro, depende de la óptica. O este hecho de que ningún reportero pretendía dar el número exacto de mujeres que había visitado la tumba de Jesús. Ahora bien, ¿cuándo se levantó Jesús de entre los muertos? Esta es mi opinión. La crucifixión de Jesús ocurrió el día de Pascua, Nisan 14, miércoles 28 de abril del año 28, en la era del calendario romano. Esto quiere decir que es el día 4 de la semana, miércoles para nosotros, Nisan 14. Este mismo día coincide con el día de la preparación en el que se sacrifica el Cordero de la Pascua en los hogares judíos. Y aquí les comparto un reloj de 24 horas. La noche está en la parte de abajo y el día en la parte de arriba. Y es un reloj que sigue el comportamiento del sol. El día empieza, cuando se pone el sol, está el número 0 del lado derecho. Y entonces se empiezan a contar 12 horas de la noche y luego 12 horas del día. La hora 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la noche. Que 6 de la noche coincide con la medianoche de nuestros calendarios babilónicos. Y luego, cuando sale el sol, comienza el día. Y es la hora primera, segunda, tercera. Entonces, a las 6 de la mañana, más o menos, comienza el día. A la hora tercera son nuestras 9 de la mañana. A la hora sexta es nuestro mediodía. Y a la hora novena son nuestras 3 de la tarde. Entonces, la crucifixión de Jesús comenzó a la hora tercera. Y su muerte ocurre alrededor de la hora novena, que son nuestras 3 de la tarde. De la hora sexta a la hora nueve, hubo oscuridad. Jesús fue sepultado en el día 1, antes de la hora 12 del día, antes de que acabara el día. Lo que indica el fin del día 1. Y luego, el día de la semana, jueves, Nissan 15. Es el día de descanso muy importante al que hace referencia Juan, 1931, como ya lo hemos leído. Era el día de la preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran ahí, colgados. El día siguiente, que era el día de descanso. Y uno muy especial, porque era la semana de la Pascua. Entonces, es cuando inicia la noche 1 de Jesús. Y cuando amanece, inicia el día 2 hasta la puesta del sol. Y luego viene el día viernes, que es el día sexto de la semana, Nissan 16. Cuando inicia la noche 2, después de que se pone el sol. Y el día 3 inicia hasta que se pone el sol. Finalmente, Jesús se levanta de entre los muertos el día sábado 1 de mayo del año 28 de nuestra era, al finalizar la noche. Esto es el día 7 de la semana, sábado, Nissan 17. Inicia la noche 3 hasta la puesta del sol. Y termina al amanecer, acompañado del hecho de que Jesús se levanta de entre los muertos. El primer testimonio de la resurrección de Jesús es de sus alumnas mujeres. Si eran sus amigas, esto le quitaría objetividad. En la sociedad judía del siglo I, el testimonio de una mujer no era válido como un testigo legal en un tribunal judío. Para muchos rabinos judíos, la palabra de una mujer además no tenía valor. Pero aquí está lo interesante. Si el relato hubiese sido legendario, posterior, entonces se hubiese narrado que fueron los discípulos hombres, como Pedro o Juan, los primeros en descubrir la tumba. Pero el testimonio de los biógrafos es unánime en cuanto a que la tumba vacía fue descubierta por mujeres. Lo cual es capaz de generar vergüenza entre discípulos y admitir que no tenían ni valor ni fe. Que es a lo que nos referimos, que si hubiese sido una leyenda, este hecho vergonzoso hubiese sido encubierto. Por tanto, la explicación más lógica de que las mujeres sean los primeros testimonios de la tumba vacía es que se trata de un hecho real. Ahora bien, ¿por qué fueron las mujeres a ungir el cuerpo de Jesús si sabían que la tumba estaba sellada con seguridad? Básicamente, visitar una tumba para derramar ungüentos era una práctica judía histórica. Y así como alguien sufre una pérdida de un ser muy querido y lleva actos de amor y devoción cuando alguien te es arrebatado, posiblemente irían con la ilusión de que le iban a pedir el favor a alguien que estuviese ahí ese día para abrir la tumba. Ahora bien, ¿los milagros son posibles en este mundo, en esta realidad? Pues si Jesús es el Hijo de Dios, entonces no es improbable que se haya levantado de entre los muertos. Todo lo contrario, es una probabilidad siempre y cuando se acepte a Dios. Si se acepta que Dios es real, entonces es posible que Jesús se haya levantado de entre los muertos. Con base a esta evidencia que hemos examinado, la resurrección es la mejor explicación de lo que sucedió. Se señaló la ubicación de la tumba vacía. Los judíos propusieron el rumor de que los guardias se habían dormido, pero nadie señaló que la tumba todavía tenía el cuerpo. Además, es imposible que este movimiento hubiese surgido en la misma ciudad de Jerusalén si el lugar no hubiese podido ser verificado. Por lo tanto, voy a poner unos testimonios donde se manifiesta la tumba vacía de forma implícita, porque tanto cristianos como judíos podían verificar esta ubicación. Por ejemplo, tenemos el testimonio de Pedro que contrasta la tumba de David con la tumba de Jesús, aquí en Hechos 2, 29 al 32. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo porque él murió. Fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Y también tenemos este testimonio de Pablo en Hechos 13, 29 al 31. Una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba. Pero Dios lo levantó de entre los muertos y durante varios días se apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén. Actualmente ellos son sus testigos al pueblo de Israel. Y de esta manera Pablo está invitando a que vayas a verificar con esos seguidores que efectivamente testificaron la resurrección de Jesús y que se les apareció. Y por supuesto quiero cerrar con este texto con el que abrimos. Si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Entonces tenemos más recursos sobre este tema en las descripciones del video. Por supuesto que está el caso de Cristo de Liz Trobel, el autor de esta obra. Y espero que este video te haya sido de utilidad y de reflexión. Muchas gracias.